Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, el médico le dijo, tendrás que aburrirla, y ella respondió... Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, es, sin duda alguna, un referente de la comedia en México y prácticamente en el mundo entero. Él extendió su popularidad a todas partes, ya que sus personajes lograron la aceptación del público internacional. Y es que con El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Los Caquitos y El Doctor Chapatín, al igual que con otros personajes, Roberto Gómez Bolaños se ha consolidado como una figura principal del humor. De hecho, él ya forma parte de la cultura popular colectiva. El talento del nacido en la capital mexicana se extendió a muchísimos rubros, y es que Roberto Gómez Bolaños se desempeñó como actor, guionista, director, compositor y productor. Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, fue quien tomó las riendas del grupo Chespirito, tras la triste pérdida de Roberto Gómez Bolaños en el 2014. Y es que recientemente una anécdota de Roberto Gómez Bolaños ha acaparado muchísimo la atención. Varios medios de comunicación han dado a conocer que Chespirito estuvo a nada de no conocer este mundo. Por una recomendación médica, la madre de Roberto Gómez Bolaños estuvo a nada de perder a su bebé. La historia de cómo casi no nace Chespirito comenzó a mediados de 1928. La madre del actor, la señora Elsa Bolaños Cacho, no sabía que se encontraba embarazada. En ese momento, ella tomó un medicamento, y el médico le recomendó que mejor ella se sometiera a un tratamiento para que se sacara al bebé. Ese bebé en cuestión era Roberto Gómez Bolaños. Según relata la página oficial de Chespirito, la historia dice así. A mediados de 1928, sin saber que estaba embarazada, la señora Elsa Bolaños Cacho tomó un medicamento que contenía quinina. Esta sustancia está contraindicada durante el embarazo, debido a que puede causar malformaciones congénitas, ya que se le ha asociado con la muerte fetal. Por este motivo, el médico de doña Elsa le indicó que debía someterse a un aborto, pues su salud corría peligro, e incluso ella podría perder la vida. No obstante, la señora Elsa se negó rotundamente a sacarse a su bebé. Ella dio a luz el 21 de febrero de 1929, su segundo hijo, Roberto Gómez Bolaños. Desde el instante en el que Chespirito conoció esa historia, y hasta el final de sus días, él le agradeció profundamente el gesto a su mamá, porque literalmente le salvó la vida. Ella hizo todo lo posible para que Chespirito viviera. Doña Elsa y Chespirito siempre mantuvieron una relación muy cercana, llena de cariño y mutua admiración. Desde que Roberto Gómez Bolaños era tan solo un muchacho, ella lo reconoció por la gran calidad humana, que siempre demostró, más allá de su éxito. Aunque ella fue testigo de muchísimos logros de Roberto, tristemente partió de este mundo antes de que su hijo creara al personaje más icónico de toda su carrera, el conocido Chavo del Ocho. Cuando Roberto Gómez Bolaños tenía 6 años, su padre Francisco Gómez Linares partió de este mundo, por lo que su mamá siempre se hizo cargo de él, al igual que de sus dos hermanos. La señora Elsa era una mujer muy culta y muy inteligente. Ella era muy buena redactando y conocía muy bien el inglés. Durante mucho tiempo ella se dedicó a traducir al español textos escritos en ese idioma, además de que tenía muchísimo talento para la escritura y a lo largo de su vida escribió muchísimos poemas. Seguramente Roberto Gómez Bolaños heredó muchísimo talento de su mamá, talento que hasta la fecha seguimos viendo a través de la pantalla. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.